¿Qué tal amigos? Muchas gracias. Muchos disfrutaron de una tarde sumamente lluviosa hacia sectores al norte de la cordillera central. El Servicio Nacional de Meteorología emitió advertencias de inundaciones. El viento ha estado predominando del este-sureste y eso en combinación con el calor del día ha ayudado a que esos aguaceros se desarrollen hacia el norte de la cordillera. Miramos la imagen de viento en la alta atmósfera. Ve a este flujo de viento bastante rápido. Es una corriente bastante húmeda que trae mucha humedad en altos niveles de la atmósfera. Precisamente toda esta área en el mapa y eso va a continuar con nosotros al menos hasta el domingo. Así que vamos a tener un patrón bastante similar durante el fin de semana y no sería entonces lunes al miércoles de la semana que viene que vamos a tener aire seco y mejores condiciones del tiempo. Bueno, y si se han estado preguntando qué ha pasado con el fenómeno en niños, ya está cerca de llegar a su fin. De hecho, se espera que en verano la niña se desarrolla y con un 75% de posibilidad continúe durante el otoño y durante el invierno de este año. Esto implicaría en un mayor número de tormentas tropicales durante la temporada de huracanes. De hecho, si hablamos de historia, en el 97 ocurrió un niño histórico, le siguió la niña en el 98 y precisamente en el 98 el huracán George azotó a Puerto Rico. Amigos, pasen un excelente fin de semana.